Deía 3 de mayo Santos Felipe y Santiago Apóstoles, muertos hacia 54 y 63 después de Cristo. San Felipe, discípulo y apóstol Betsaida, de paisaje bello y sonriente, de casas blancas que se miran en las aguas azules y ligeramente onduladas del mar de Tiberiades, y que mereció la increpación de Jesús porque sus habitantes esperaban un Mesías que les alentara en sus ansias de independencia de Roma y de constitución de un poderoso reino judío. Fue la cuna del glorioso apóstol San Felipe, como lo fue también de los santos Pedro y Andrés, su hermano. Pertenece esta ciudad a la fértil comarca de Galilea, que fue el escenario de la mayor parte de la vida pública del Salvador y testigo de multitud de sus milagros. Felipe fue llamado por Jesucristo en los primeros días de su vida pública. «Sígueme», le dijo, y Felipe, conocedor de las sagradas letras desde su juventud, lo abandonó todo y siguió a Jesús, a quien reconoció como a Mesías. Satisfecho de este encuentro, corrió Felipe a comunicarlo a su amigo Natanael, a quien dijo, «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la LA de Moisés y en los escritos de los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo Simeón Metafrastes que, en dicha ciudad, el pueblo adoraba y ofrecía sacrificios a una serpiente grandísima y muy extraña que residía en uno de los templos. Y a la verdad, pocas eran las ciudades o naciones paganas donde el demonio, que tomó figura de serpiente en el paraíso terrenal para perder a los hombres, no se hiciera dar culto bajo la forma de este reptil». Enternecido el apóstol al ver la ceguedad de aquel pueblo que rendía al demonio el culto que a solo Dios se debe, redobló sus plegarias al Señor pidiéndole que abriese los ojos de aquella pobre gente y la librase de la tiranía de Satanás. Oyó el Señor las oraciones de su siervo, la serpiente quedó allí muerta, y el pueblo, libre de los daños que de ella le venían. A vista del cadáver de aquel ídolo vano, los de Hierápolis se maravillaron en extremo y se mostraron dispuestos a recibir con la luz del Evangelio la doctrina que el santo apóstol les predicaba. Pero los sacerdotes y magistrados paganos estaban demasiado endurecidos en el error, para poder creer en un Dios vivo y verdadero, y doblegar su servicio al yugo santo de la moral evangélica. Santos Felipe y Santiago, ruegen por nosotros que recurrimos a ustedes. No olviden suscribirse, compartir, darle like y activar la campanita para que se enteren cuando subimos nuevo material. Bajo el manto protector de la Virgen María, Dios les bendiga.